Y como es el amor de Dios Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Y como es el Señor Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Tenemos un amigo que nos ama Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Y estaremos en la vida del Señor Gracias Señor Nos ama, nos ama Tenemos una madre que nos ama La madre del Señor Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Y estaremos en su día Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Yo tengo un amigo que me ama Yo tengo un amigo que me ama Y estaremos en su día Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Y estaremos en su día Trabajando en la vida del Señor Mis amadas son dos En el cielo está la vida Que está en el cielo de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos, a las dos cuidas me amo A las dos, a las dos cuidas me amo Cuando llamo a mi mamá Ella viene a visitarme Mi mamá del infierno viene Y me acuerdo de regresar Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos, a las dos cuidas me amo A las dos, a las dos cuidas me amo Por eso, bendice a tu papita todos los días Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Dios te lo verá en su hilo amoroso De gana Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Y yo en tensión que la parada sobre el polvo del motor Eres María, madre de toros, llena de gracia y pelo de amor Baby camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos, adiós Cuando te canses, sigue el camino, cuando la vida te haga llorar Cabra virgen, quieras tomar, canta conmigo este campeón Música Eres María, madre de toros, llena de gracia y pelo de amor Baby camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos, adiós Música Si estás herido, triste y turbado, si te acobardas en la oscuridad Cabra virgen, quieras tomar, canta conmigo este campeón Música 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 Música